El paisa es una persona que es cerrada, pero innegablemente al momento de trabajar. Son los mejores trabajadores, son muy emprendedores. Por trabajar no ve hora. Trabaja la hora que sea y lo que sea por salir adelante y tener como su plata y su seguridad ante todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.